Mi nombre es José Luis Gutiérrez Torres, vengo de San Antonio Abad. Yo agradezco que el señor gobernador nos reciba para poder expresar lo que tenemos, lo que cada gente tiene sus diferentes motivos por los cuales venir. Y a mí me parece muy bien porque estamos obteniendo ya el apoyo de nuestro gobierno que antes no lo teníamos. Entonces, pues, estoy muy contento por eso, de nuestro presidente Manuel López Obrador y ahora nuestro gobernador Miguel Barbosa. Claro que sí, abiertamente vengan a apoyarse acá con nuestro gobierno, que están las puertas abiertas, nos recibe. El gobernador es muy franco y sí es lo que dice, que es un gobernador que piensa como la gente. Y vengan a pedir su ayuda que necesiten. Tienes ganas de Puebla ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!